Para que un país se mantuviera en movimiento, hubo quienes manejaron de sol a sol. Para que un país se abasteciera, algunos estuvieron dispuestos a celebrar a distancia. Para que un país siguiera adelante, hubo quienes recorrieron kilómetros sin descanso. Porque para que todos pudiéramos estar con los nuestros, otros, con sacrificio, pasaron semanas lejos de los suyos. Es por ustedes, los que nunca se detuvieron, que hoy con orgullo, reconocemos todo su esfuerzo. Camioneros, camioneras, de parte de todo el equipo Kaufman. Gracias.